Cuando empezó esto del COVID-19, hubo mucha información que estaba saliendo y la información era muy buena. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de que había muchos rumores e información falsa, decidimos hacer algo para informar a las personas y más que nada a las personas que no hablan tal vez muy bien el inglés, para tener una información confiable y no tuviéramos tantos rumores en la comunidad de lo que está haciendo el Departamento de Policía con nuestros ciudadanos. Entonces, se me hizo una buena idea y hemos estado tratando de hacer un poquito más. No, la verdad que eso para mí es muy bonito de parte de ustedes porque nuestra comunidad pues también necesita la información y tener pues concretas las respuestas también y pues la información que le da usted a la comunidad. Esta vez, quiero también agradecer a usted por estar aquí con nosotros y por querer ser parte y apoyarnos en este proyecto que queremos traer aquí a Rife, de ayudar a nuestra comunidad con despensas de comida. Sí, sí. Estamos platicando fuera de cámara sobre esto. Se me hace una muy buena idea para todas las personas que tal vez necesitan ayuda en estos momentos y es una ayuda muy esencial. Y más que nada para las personas hispanas, a veces lo que estamos platicando es de que a veces nuestra vida es un poco diferente que otras culturas y es importante si estamos dando las dispensas, algo que se vaya a utilizar con la comunidad a la que se le va a entregar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!